5 sextos de 150. Primero baja el 5. Sexto significa sobre 6. D es multiplicación y ahora 150. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir con el que está debajo. En este caso, 150 entre 6 es división exacta y queda 25. Sería 5 por 25. 125 sería la respuesta.